Hace una hora conmigo ya tengo hambre. ¿Yo no he desayunado? Ni yo. No. Ah, es que usted está mal acá. Yo no, yo no he desayunado a la medanete. Yo sí desayuné y ya se comí rápido. Este, estamos acá con el... En la casa de verdad. Aquí vive la lombra. Yo no conocí. No. No, yo tampoco. De veras. Si yo me quedo viendo aquí para allá, donde es aquel camino, donde es el otro. No, mucha, y de veras, vieron que yo he estado viviendo aquí durante ya, ¿qué? 30, ¿qué? 25, 27 años. Aquí en Alea y a veces hay calles que ni las conozco. 25 años. Sí. ¿Qué edad tenés? 32. Ah, güey. Sí, ya tengo. No, se mira como de unos 25 por ahí. No agarro formalidad, muchas veces. Ya estás viejo y no agarras formalidad. Yo lo mire como de 25 años. No, así me dicen mucho que decían, va, pero no sé, va, decían que la, este, la Jacqueline, mi exmujer, decían que era más grande, se ve más grande que yo, pero no es así, yo soy el más grande. Ella, va, este, va, tiene 28, creo yo. 28, sí. Ajá. ¿Crees, güey? Sí, no, estoy muy seguro, pero sí, 28, yo tengo 32, 33 o menos. Estoy viejo ya. Hasta ahorita te estás dando cuenta. Tengo que agarrar formalidad. Tengo que agarrar formalidad. Aunque sí. Ay, 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 ¿quién es que así dicen, pues, que va, están viejitos, pues, se conservan bien, dice, va, pues, sí. Ya la mila la agarramos otro cabrino. La cara, la cara de la mila toda. Si ustedes la vieran ahí, ahí se, ahí sí se puso bien roja, vea. Vamos a ir a verla. Yo, yo. Pasa, Mike. El Mike se queda ahí, para. ¿Tiene entrar o no? No hay chuchos. Bien, hombre. ¿Esa es la Michifu? ¿Se los traje entonces? ¿Cómo se llama? La Michi. Ah, Michi. ¿Pucha, dije yo? A los gatos, ¿cómo se le dicen? Mira, mira, Michael. Michi, ay, Michi. ¿A los gatos, cómo se le dicen? Porque a los, a los, a los perros le dicen firulais, ¿verdad? ¿Firulais? ¿Y los gatos? Ah, sí, Michi. Ah, sí, Michi. Sí, sí. Ah, él va con su comida, ¿eh? Tal vez se lo va a alberrar, se va a alberrarlo. Ah, no, eso lo hacen los chuchos, ¿verdad? No. Pues sí, Alondra. ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Sí, bien. Qué bueno. Ahí tiene al baby cargando. ¿Cómo se siente estar en el lugar donde estuvo? Ah, Lucina. Sí, bien, va y. Más calidad. Ajá, ya está muy incómodo. Ayer me quedé solita. No, no, muchach, se siente incómodo. Sí. Como bien dicen que a veces... A veces por eso el nene no dejaba dormir a la mierda porque... Ay, chistaba, qué bonito. No, pero la Mila extraña los llantos del nene. Los gritos de la noche. Sí. Dice un dicho, muchach, que el muerto y el arrimado los tres días apesta. Así es. Y a veces uno, aunque la persona sea buena persona, así como la Mila y la mamá de él, pero uno se siente incómodo. Ya uno ya empieza a incomodar. Ah, pues sí, uno se siente incómodo. Por los pleitos que me llegaba a hacer. También, pues. Sí, aunque yo no la incomodaba a ella, pero tal vez cuando él llegaba ahí sí me incomodaba a Don Micaela. Y pero gracias a Dios que no apareció todo el día ayer, ¿no? Sí, por eso en la noche me voy bajo el puente y me quedo mío porque ahí a nadie me va a incomodar. ¿Sí? ¿Sólo la llorona? Listo yo y la llorona. Y como ella también, ella pues nos lo echó a la hamaca de noche. Y como, y los niños extraña su, por lo menos, a los niños le tiene que tener una su hamaca apartarla. Y ya me siegen ahí, queda bien cómodamente ahí. Yo creo que ella la voy a la otra hamaca de mi hermanito. La mía. Yo la que tengo tendida ya. Sí, pues. Sí. Ya fresco está aquí. No, por la sombra digo yo. Ajá, y aquí ya no hay mucho porque ya desarmaron los palos. Yo, por... A ver si como lo dejaron, me tengo pelón. Yo por primera vez estoy aquí, he estado aquí y he entrado aquí. Nunca había entrado. No. No. No, por primera vez. Yo doce años tengo de estar aquí y aún sigo viniendo. ¿Vos venís a, le venías a visitar? Sí. Ahorita tenemos diecisiete, las dos de doce años nos conocimos. Cuando yo ni vio ni nos vinimos pa' acá. A los doce se conocieron. Ellas vinieron. A los doce años. ¿Vos venís a visitar? Sí. Ajá. ¿Ya tienen siete años tenis antes? Sí. ¿No? ¿Cinco? Yo decía la Londra, ¿por qué ese menú? Por el nene. Ay, por el nene. No, sin mierda. Como que te iba bailando, ¿no? Mira, ¿verdad? Sí. Uno de mujeres. Ahí está, me puló, un bodoquito. Saca la manita. Ahí está, así se lo ve. Hola, dice. Hola. Las mamás de hoy en día son así astutos. Ajá, dale. Sí. Hay mujeres que sí. Hay mujeres que sí, hay mujeres que no. Y hay mujeres que la van, oye, el niño astuto. Yo hacía con mi sobrinito antes, lo pusía bien bonito. Lo malo es que cuando ya empiezan a engordar y ya uno ya no los aguanta. Ah, pero conforme el tiempo vas a ganar más puertas y así. Pues solo hace quince libras, me pesó el veinte que lo llevé. Ah, sí, espérate. Va a ser lo gordito más. ¿Y todavía le falta que engordar? Sí. Gracias a Dios, va, porque a veces los niños... Gracias a Dios, está bien gordito. A veces los niños a veces nacen de innutrido, así. Ah, sí. Y el cuando nacen con cólicos, ¿no? ¿Usted nunca se enojó? Bien, no sé varias veces. Y no lo recibió ni un montón. Bien. Lo recibió. Y no, con los cien quetzales que gané, ya él puede comprar el... Ah, el botecito, porque... Ah, yo rompe. Ah, ¿ya vieron? Dios sabe la necesidad de las personas. ¿Qué me sobraron cinco quetzales, porque noventa y cinco me costó? No, no, noventa y cinco. Sí, noventa y cinco. Pero si tenía pensado hacer tamales. Ah. Tenía pensado hacer tamales. Sí. Vale más la salud de mi nene que... Exacto. No le puedo decir, yo le voy a invitar a hacer tamales. ¿Le voy a hacer tamales? ¿Qué? Estoy peor, ¿vale? Yo ni voy a hacer tamales. Sí. La misma vez que me regalen un parito de tamales. ¿Con la misma vamos a ir? Pues vamos a ir. Vamos a ir. Mira, Maiko todavía dice, vamos a ir, señorada, ¿viste? Ya se le damos a la boca. La suegra le tiene que regalar. Hace cuenta que tiene que ser bastante tamales, porque yo como hasta. Y va hasta mi bolsita, ¿verdad? Están bienvenidos. Aquí nadie más. Yerno, ¿qué? Estoy un poco más. No, ya estoy bien. No, un poco más y no deja asignar. ¿Qué? Yerno, le dice. Así se dice a Yerse. Yerno. Yerno, madre. ¿Y cómo dijo el Maiko? Es un muero. Yo soy su muero. Para los que va que saben que, ¿cómo se dice? Pero lo corregí yo. Ah, ¿por qué? Ah, no, Yerno. Este, Omar, no se equivocaste. Es que no sabía cómo era si el muero, Yerno. Es que la muera, sí. Yerno es. Yerno es. Es nuera. Yo no le puedo decir Yerna. No, pero se oye. Ni nuero. Ni nuera. No, tampoco se. No, tampoco se. No, 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 no era. Solo el muero y yerno. Suero y suegra. Con suegra y con suegra. Ah, pero con suegra es. Es cuando la mamá mía y la mamá. Ajá, los padres de las parejas. Ajá, de las parejas. Ah, ellas son con suegras. Es cierto. Ajá. Eso sí me lo sabía yo. No. Sí, con suegra. ¿Qué es con suegra? Sí, con suegra. ¿Cómo es, babos? Nieto, bisnieto es cuando ya los nietos hayan. Sí, ya cuando este tenga su hijo es bisnieto su mamá. Es bisnieto su mamá. Ajá. Que tenga su hijo. Son como 100 años. Mami, abuelito, si todavía alcanzo a ver los tataranietos. Todavía. Sí. Que comía, digo. Que llegó, o sea. Sí. Cuando eran señores de antes. 95. A los 95. Sí, porque por lo menos. Porque ya los señores eran solo hierba comía. Ah, sí. Ay, hoy en día tantos cobre esterrores que hay. Que con la uno. Sí. Antes, como dijo mi mamá. Decía mi mamá que. Que uno solo con hierba. Y se había frijol, poco frijol. No había mucho pollo. Y se habían, eran porque eran de pato. La mayoría de hierba. Si no, pues iban al río pescar. Y pescado. Y antes era bien buen pescado. Decía él. Y pescar al río, pues pura vitamina también. Ah, sí. Que a la alondra hasta ahorita la vine a encontrar lavando sus trastas. Nunca había se encontrado cuando la alondra. No. Bueno, creo yo. Ya los días la voy a con ustedes venir bien. Ah, sí. Sí. Hasta ahorita que la vine a encontrar. No, pues. Y además porque ni avisamos. Sí. Ni le avisamos. Sí, calidad. Cuando uno está en su terreno. Porque ya uno ya se puede movilizar. Dejar al nene en la hamaca. Ya uno anda allí. Sí, porque en su propio territorio. Uno, calidad. Que no propio va, pero aquí va. Pues no, pero por lo menos estoy diciendo que lo propio de que uno ya sabe. Él estuvo viviendo aquí. Y volver a caerse. Y volver a caerse a la normalidad. Vea, ya lavaba, pero no lavaba igual así. Que yo tendría donde quiera la ropa. No. Hay que decir que donde quiera la tienda. Es cierto. Doña Micaela iba a ocupar sus pitas. Y yo con los pañales, el nene, las trastadas allá. Es cierto. Y además no puede decir uno, quita eso. Cómo que da vergüenza. Uno está. Suavía limonero y con garrote. Es cierto. Uno va a pedir posada. Ya no quiere pedir posada y no quiere adueñarse. Ellos ya tenían hamacas, pero cómo le iba a decir al niño. Quita este nene y yo va a apretar a mi nene. Pero ya no había niños recién nacidos. Pero de mis hermanas, sí. Pero como ellas están aparte. ¿Sabes, papá? Pero ya yo que siempre uno con la vergüenza. Es cierto. La vergüenza siempre la anda uno. Ah, sí, yo le quiero. No la hay que mostrar. Es cierto. Está bien. Saber como que dolor de cabeza. Sí, y es que yo me voy a mí nuevo. Con una cazabaleña, me traigo una cazabaleña. ¿Tiene de verdad? Sí. Sí. No, pero si tiene de verdad, yo me quito ahorita el pedatita que tengo. No, no tengo. No tengo. No me quito. No tengo. No tengo, sino con gusto. No con gusto. Si le dijera. ¿No tiene leña? ¿No tiene leña? No. ¿No tiene leña? No. No leña porque toda la que tenía, no la señora se la llevó. No. O sea, que ahorita se quedó. ¿Tiene leña? Sí. Mira, hasta los palos. Yo voy a ir a la montaña y le voy a traer su manojo. ¿Te ves? Ah, gracias. Palabra de hombre. No crean ustedes que es mentira. Pero, eso vamos a, eso vamos a, eso vamos a ver. Ella puede hacer lo que quiera. No hace tanto frío cae en la noche. No. No. Como está de bajada, pues sí que sí. No hace mucho.